muy buenas gente bienvenidos a otro nuevo vídeo de graffiti y en esta ocasión estamos ahora mismo en alicante pero a puntito de salir camino con el coche lo tengo un poco lleno de mierda no da tiempo limpiarlo lo siento mucho y vamos a irnos a valencia viene mi colega se está preparando por ahí os voy a enseñar cómo prepararnos para un viaje low cost y tan low cost esto que estáis viendo ahora mismo vale esto de aquí va a ser nuestro hotel durante dos días como podéis ver pues cojines mantas lo típico no es la primera vez que hacemos esto siempre hacemos la de dormir en el coche porque se sabe que somos unos perros y no gastamos el dinero que deberíamos gastarnos en un alojamiento no lo vamos a gastar en pintura porque vamos para la matrícula vamos vacíos bueno supongo que la ropa porque pintura no tenemos por lo menos yo en mi caso voy a ir vacío voy a comprar toda la pintura allí y bueno pues evidentemente como he visto en el título del vídeo va a ser solo de tajeos nuestro objetivo básicamente es reventar toda la ciudad o todo lo que se pueda a tajeos con spray o con rotu o con lo que pillamos la verdad así que nada vamos a ponernos en camino y nos vemos en valencia pues bueno no hemos llegado todavía a valencia estamos haciendo un pequeño descanso y a ver en principio estamos ya dentro del término de valencia pero no hemos llegado a la ciudad nos queda una media hora nosotros siempre hacemos una parada en una gasolinera que es clásica para nosotros ya es tradición para en esta gasolinera es la clásica gasolinera donde siempre que vamos a valencia se para que básicamente es esta de aquí vale está guay la verdad el sitio tiene ahí sus mesitas de picnic tal pues bueno la gasolinera está detrás de esta caseta y bueno lo cierto es que estoy haciendo este vídeo en formato blog no aquí hablando y tal porque estos últimos vídeos que he hecho han sido más o menos de este estilo y he visto que han tenido buena acogida o sea que yo creo que el rumbo del canal va a ir por aquí aunque evidentemente no todos los vídeos van a ser en formato blog me gustaría pero se me hace un poco pesado a la hora de editarlos luego así que eso no me enrollo más porque eso también es lo malo de estos vídeos tipo blog que siempre me acabo enrollando y bueno en la siguiente toma espero que sí que sea ya en valencia qué casualidad se me acaba de abrir el coche justo aquí justo aquí se me acaba de abrir el coche saca una lata loco si si no ahí queda ahí queda por el skin y toma eso que sí coño si va a ser rápido va que no te quiero enfocar la cara me toca tete la batería en serio tío corazón qué cabrón la vería hostia vaya parece ser que el coche ya está red y vámonos ahora sí peña ahora sí que estamos en valencia como podéis ver aparcado ahí justo en todas las piezas a mí ahí está el tren pasando que guapo tío bueno chavales a partir de este momento pues el vídeo se va a centrar básicamente en tajeos así que voy a dejar de hablar y a disfrutar aunque ahora voy de camino a la tienda igual grabaré unas tomas ahí en la tienda y tal pillando en la cajón pues acabamos de pisar la tienda la cajón de valencia es decir que la tienda está bien sin más una tienda de graffiti no así igual y estaba bien bien decorada con muchas piezas ya perdón si no se me oye pero es que pasa mucha gente además estamos en falla o sea que esto es un caos absoluto no sé si está en la única tienda física de grafiti ahora mismo que hay en valencia dejadme los comentarios y si es así y nada chavales pues a partir de aquí lo dicho todo tajeos y espero que cero movidas y ¡Gracias! ¡Qué pequeñita, loco! ¡Gracias! 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 A lo que hubiera sido ahí mientras me firmo la persona que está auto limpia, ¿sabes? ¡Gracias! 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 Me cago en el puto Melio y me haya desenfocado Me cago en el puto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que os haya molado este video vlog, así en formato Fallas Valencia 2024. Y nada, en el futuro pensaré en traer más contenido de este estilo. Yo creo que está bien guapo, yo firmando por ahí con la gente y tal. Yo pienso que es un contenido que está guay y está entretenido, así que traeré más videos así. Un saludo gente, nos vemos en el siguiente video.